Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué aprendió A la gente no sé qué le dio Pero tú el mundo está loco Tú el mundo, tú el mundo está loco Tú el mundo rayo del coco Y yo solo sé qué montaron En el ghetto hay party Todo el mundo, everybody Estamos flow, Rastafari Está perfecto ese body Mamito estás bien salvaje Y yo que estoy de safari DJ no le baje, ponganla de tegui de gai Ese culo es tequilate Se te nota los pilates O tú ganas o yo gano No lo dejamos un empate En mi casa es el remate Nos fuimos low-key Callao' sin dar detalle La gente ya se dio cuenta Que montamos la disco en la calle Y esto es En el barrio, siempre hay bailo de Ave María El trago nunca falta ni la buena compañía Yeah Cómo ha cambiado la vida Yo crecí en el ghetto y el mundo es la casa mía Casa mía Sonido de auf Karen Sonido de al exfoliación Sonido de al exfoliación Sonido de al exfoliación ¡Suscríbete al canal!